El comando 3D Orbit es utilizado para hacerle una órbita del objeto. Para ello seleccionaremos con clic izquierdo el comando y rotaremos apretando el clic izquierdo la figura en el sentido que se quiera rotar. Para terminar la rotación, damos escape y salimos del comando. Y como ven, la silla se ha rotado.